muy buenas tardes nos encontramos en otro vídeo va a ser en república de brasil número 68 bueno lo que el toldo es dice la cotoleta y trae un leoncito miren este república de brasil esta esquina va a ser nicaragua la esquina de acá va a ser perú si se dan cuenta en la mera esquina está los gallos los gallos y yujao y este es brasil lo van a encontrar como como a mitad como a mitad más o menos para que no se pierdan y pues a simple vista se ven buenos precios esperemos que para ustedes este si sean y nos comenta que este si pueden hacer envíos pero como que necesitan manejarlo bien con ellos y aquí en mayoría son tres piezas ya sean iguales o diferentes el número va a ser el 56 26 11 59 19 7 de tomo se los voy a poner en una en este ahí abajito entonces vamos a comenzar tiene varias cosas así como que interesantes y esperemos que insisto que a ustedes les gusta vamos a empezar por ejemplo con unos bot ya saben que yo siempre les digo de otra forma de hecho ni parece sartén este es de 30 centímetros es igual para saltear así como que tus frutas y trae así como verduras y vale de mayoreo en 100 no menudeo 100 y 85 de mayoreo les digo que el mayoreo son tres piezas pueden ser iguales o diferentes comentan lo de la esta que me estás diciendo y nos comentó en una ocasión ya tiene mucho 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 que seguro se burlaban un poquito bueno de mí cuando les decía que curaba las este hoyas entonces hay una chica que apenas nos comentó que hay que este como que curarlos ya sea a veces con ya saben que luego las echan así como hervir con agüita o por afuera la mejor con ajito dependiendo y ahora sí como ustedes sepan curar sus hoyas y eso les va a permitir cómo ayudarlos no precisamente los chinos son los que salen mal chicas porque hemos comprado digamos marcas digamos por decirlo así entre comillas buenas y nos ha pasado que luego se les desprende el teflón sí lo que yo digo que por el uso también porque si le metes metal obvio que se te va miren está grandote está precioso de verdad se los juro está es de 36 centímetros y está en 110 mayores mayores son tres piezas pero este está grandote ya más o menos ustedes hagan su medición y digan más o menos de tamaño porque está grandote su medición este es un color menta muy bonito pero hay varios colores éste vale que ya es de 34 centímetros y valen 95 hay verde bandera verde hoja menta este azul se ve precioso y creo que son los colores y ese vale 95 y es de 34 centímetros este igual es de 32 y valen 90 chicas pero están muy padres estos están en 20 pesos están muy bien estos son los rompecabezas no son rompecabezas no son de esas casas que están ahí armadas miren esa cosa tan bonita a ver vamos para allá y traen muy chicas de verdad se ve preciosa esta tiene un costo que es esa esfera esta esfera esta por ejemplo pueden ser diferentes y la verdad se ve muy bonita de escala si porque mira hay muchos detalles muchos detalles si te vale 280 hay de 210 pero yo te les digo de la otra y esta igual 210 y hay varios diseños están de verdad preciosos hasta el minino viene ahí ajá y las lámparas tienen luz chicas si si tienen luz están ay me encantaron están preciosas el oscuro super bonitas vamos a ver miren estas cositas espérenme este no bueno si este es una carriolita miren pero parece una cita de escritorio ándale se mueve y miren estas tienen un costo y ahí está su precio de 1900 y 1800 mayoreo viene muy reforzada y miren y este que precio tiene es igual de 520 y de mayoreo 485 520 y 485 es que está atorada con el de ese pero es para y tiene sonido se ve es común este de bambino no como se llama y traen su mosquita ajá ese está bonito se ve que se respalda hacia abajo tú de este que precio tiene el banco lo tengo en 200 piezas y de mayoreo 180 200 y 180 y el de color igual es el mismo precio nada más varía es que está allá el de color ah el de colores está allá 180 mayoreo pasándonos hacia acá y a ver aquí están listas básculas chicas que ya son como más de 150 kilogramos y mayoreo de 850 y esta mayoreo que es más grande que ha de ser como de más kilos sí como de 200 como de 200 miren es digital enséñale que es digital que es digital y tiene un costo de 1300 mayoreo la grande y ya son así pasándonos de este lado miren van a encontrar estos que valen 65 pesos ya saben que prende hay de delfín de muñequitos este es así como un tipo farolito no un quinqué un quinqué y vale 45 pesos también van a encontrar estos ¿este en 115? el 115 115 que es el de corazón de corazón y este también este vale 140 y 120 de mayoreo 120 mayoreo ya saben que es el de pues si el pizarro más grande este de corazón 115 van a encontrar las pinzas miren de estrellitas y vale 49 pesos mayoreo todos estos papel tapiz el papel tapiz está en 45 de mayoreo cualquier modelo miren 45 mayoreo y la verdad es que son digamos diseños muy padres a mi si me gusta decorar con esto de hecho tengo luego muy decorado con eso miren estas pinzas vienen así en cajitas y valen 38 pesos estas se ven padrísimas ay si este es 69 de mayoreo 69 chicas pero de verdad se lo asegura está súper padre mira lleva para dos pilas las letras están en 43 pesos ya saben que es un término grandecito este perdón este vale 100 de mayoreo este vale 100 igual se ve bonito puede traer una traer una luz LED o una como tipo velita estas valen 38 les digo que son las pinzas para las fotos y está muy bonita acá se nos pasó voy a enseñarles este miren el de elote y vale 70 pesos está súper bonito ya trae como que todo el utensilio y lo padre es que se ve muy bonito porque trae el elote ajá les digo que es una buena tienda o por lo menos así lo percibimos desde el principio están estas esferas ahora sí que ya ven que se acostumbra a los cuartos ya ahorita de las pequeñas o su espacio y valen 45 pesos aquí pues van a encontrar más papel tapiz ay este está bueno este que precio tiene este está en 47 chicas pero este siento que puede ir también incluso como en los pisos y miren está bien grueso y acá trae el pegamento este me gustó mucho y vale 47 45 dijo también si 45 ahí está la verdad está muy bonito este y digo que yo tengo decorado con este bueno de hecho si se acuerdan de mi set tenía de este y vale 45 y la verdad es que si te pegan bien eh chicas 43 las letras dijimos acá hay otros modelos de miren este de madera se ve precioso insisto se ven bien decorativos este me gusta mucho miren hay del blanco que se acaba super rápido aquí van a encontrar así estas esta viene sola muchacho esa no es este el juego el de 6 piezas este el de la caja roja este ah miren este juego vale 780 y esta es una de ellas de hecho es la más chiquita no es la más chiquita miren esta super bonita y este si vale 170 no este vale 170 de mayoreo 170 ok gracias y también van a encontrar para guardar hasta arriba es que no se ve pero guardar digamos los pastelillos ay perdón los cubre y vale 115 la verdad es que tiene muchos productos muy buenos están los sartenes ya les comenté que si los pueden curar pues que mejor y este vale 140 y se ve bonito porque les digo no tanto los chinos sino también de cuidado que le demos miren este se ve super bonito este de 235 pero de verdad se ve muy bonito tan solo el mango el mango no es silicón chicas pero al tocarlo se siente como más siliconado no sé es de 28 centímetros y miren estos si valen 235 y 220 este es de 170 y su mango de madera este 280 ay este está pesadísimo pero está súper bonito miren súper súper bonito este vale 160 también pesa y está muy muy bonito y les digo se va a caer la bolsita para saltear las verduritas está súper súper bien este está súper grande y vale 150 chicas pero está grandísimo estos son los guapes son ahora sí que hondos aquí también van a encontrar triturador de ya sea ponen cebolla chile y vale 40 pesos y les digo que tiene un costo de 40 pesos está también el descorazonador de piña de piña de piña descorazonador de piña este vale 18 está súper bonito chicas miren esto se los voy a enseñar trae su rebanador así como que bien tierno y su este trastecito y vale 18 y lo hay en diferentes colores este vale 15 pesos es un bol igual como para comer ya saben para que luego a los bebés se les sirve poquito ese les ayuda bastante igual hay sets de hay sets de cuchillos por ejemplo aquí hay uno que vale 90 pesos este trae tabla chicas y es el 44.91 no es este es este el que vale 90 pesos es una tabla su cuchillo su destapador sus tijeras y su pelador chicas igual vamos a encontrar estos en 35 pesos traen un pegol para que lo puedas colgar y puedas ahora sí que meter cualquier cosita que que al momento se nos ocurra estos también me gustan valen 90 pesos chicas ah no dice 185 y miren lo colocas ya sea en la tarja a la medida que tú lo necesites ya sea una tarja dos lavabos o como se dice y este tiene un costo de 185 miren está super bonito este es el que vale 90 pesos y igual es como para es como un organizador no es un organizador chicas ya pueden poner especies esas cortinas valen 38 pesos está la la este manguera extendible expandible en 110 la de 22.5 metros la de 30 metros en 120 aquí van a encontrar cuchillos super padres de este de este si no se si sea este el precio no creo no oiga checamos algunos precios chicas perdónenme este está en 100 pesos es una camiseta que a la vez es reductora es una cinturilla reductora y es para caballero y vale 100 está este este conjuntito de chorcito con tot vale 135 este es la pelota o este creo que es la pelota es como que todo el equipo pero si es la pelota ya saben que la pelota es más resistente y esta tiene un costo de 140 ay perdón chicas está este en 138 y vienen varias ligas chicas porque está pesado así miren la liga se ve resistente vale 138 está un masaje masajeador perdón chicas en 22 pesos hay algunos puntos que están acá que están allá en la entrada miren estos estos si son de silicón y valen 22 pesos estas de silicón valen 30 pesos se sienten resistentes este que es para moler sal y pimienta está en 120 pero de verdad que está muy bonito miren super super bonito si es de vidrio si no es como un acrílico muy fuerte este vale 89 es igual como para pedalearle pues es para hacer ejercicio pero no tengo ah miren porque como esta es una liga te va permitiendo ahora ahí está la que tiene la máquina pero está a la entrada por eso les digo que ahorita algunos precios que no están aquí miren esta vale 20 pesos esta vale 23 y esta vale 30 pero ya más elegante y hay de varios tonos este me gustó mucho miren está super bonito y vale 250 es todo un kit pero ya como que lo puedas poner en un rincón y se vea muy padre y se ve muy bonito este vale 80 pesos y miren es igual con un organizador con un organizador y ya saben ustedes lo pueden poner tan solo en el baño o con la cocina como normalmente se pone esta vale 75 y es para los hielos este vale 350 y ya saben que abajo trae como bueno se le pone el alcohol para calentar y mantenerlos calientes está este que es un mosquitero está grande y vale 120 este es grande porque hay otro un poco más chiquito encontramos la palomera palomera y vale 298 aquí está ay está super padre para hacerte unas palomitas rápido estos organizadores también se me hacen muy bien y hay de 60 75 95 50 pero bien que puedes ahora si utilizarlos como especial esta vale 158 estos valen en 25 pesos chicas este ay este no creo que está este también van a encontrar algunos organizadores van a encontrar pinzas por ejemplo estos de calavera son este ya sean este pimienteros o saleros estos miren le pueden incluir un popote y valen 25 pesos pero eso estaría muy chiquitito pero pues para uno para ti que no tomas nada está un salario un salario